Ya estoy yo para grandes canciones, para revelar emociones, para gloria a tu matinal. Hoy no estoy para mensajes universales, para melancolías, para curar vidas por hacer, nadie me va a entender. Hoy no estoy para seguir, para creer, romperme la camisa, debajo de la brisa, que hubo en mi lado. Y si por qué, tengo el día cambiado, estoy desorientado, tengo horas, para escribir, se trata de vivir hoy fresco, para seguir. Hoy no estoy, como hoy, como siempre, para los debo, los debo andar. Una tos, en el cuarto de al lado, alguien despertado y acostado, me dice que en el cuarto de al lado, estoy acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!